Hola, soy Jesús Epifanio Cotalobato, para servir a Dios y a usted. Así respondía yo en el colegio cuando me preguntaba mi nombre y yo creía que era todo un bloque. Jesús Epifanio Cotalobato para servir a Dios y a usted. Pero mi nombre en internet es Magister Calbus. ¿Por qué? No lo sé, no lo sé. El tema de este vídeo es tres armas de poeta. Si en el anterior os propuse tres estrategias para abordar la realidad de modo poético, hoy os voy a dar tres armas para cada una de esas tres estrategias. Primero hay que dejar claro que la poesía no es cuestión de trucos y de armas. Hay un componente de misterio e inspiración que no depende de nosotros. Pasa como en el amor. Tú no enamoras a alguien solo porque usa la técnica de guiñarle un ojo, regalarle flores y perfumarte y ducharte. Puede no surgir la chispa a pesar de eso, pero desde luego el que guiña ojos, se ducha y se perfuma y regala flores le da al amor muchas más oportunidades de que surja la chispa. Vamos a intentar que con esas tres armas surja la chispa en la poesía. ¿Y cuáles son esas tres armas? Hipérbole, elipsis y contrastes. La primera estrategia era ir a lo concreto y lo dinámico. Hay un arma perfecta que es la hipérbole, la exageración, la intensificación. ¿No te ha pasado muchas veces que quieres contar algo divertido y conmovedor y cuando lo cuentas la gente ni se divierte ni se conmueve? Eso es porque la cosa vivida es mucho más grande e importante que la cosa contada. De lo vivido a lo contado hay un abismo. ¿Y cómo puedes sortear ese abismo? Haciendo que las palabras con que lo cuentas sean maravillosas, sean estupendas, sean intensas. De esta manera lo vivido se parecerá en belleza e importancia a lo contado. Si vas a contar algo en un poema lo tienes que intensificar, exagerar. Y exagerar no es usar muchas palabras y decir ¡Qué bien hueles! ¡Vamos! ¡Súper mega bien! Es que ni te imaginas. ¡La repera de buen olor! La hipérbole es decir ¿En qué flores te has dormido? Incluso eso es poco. Más todavía. ¿Qué flores te han hecho? Y en vez de decir ¡Qué lástima que te vayas! Puedes decir ¡Tu adiós me clava un puñal! Dice el gran poeta Miguel Hernández en la elegía a su amigo Ramón Sijé ¡Quiero escarbar la tierra con los dientes! Él no dice ¡Voy a hacer un mollo! No. Quiero escarbar la tierra con los dientes. Y luego dice ¡Quiero minar la tierra! Porque eso le parece poco. Quiere minar la tierra hasta encontrarte. Y besarte la noble calavera. De esa manera parece que el puente está luchando a puñetazo limpio con la muerte. Miguel Hernández se ha esforzado mucho para transmitir con palabras la grandeza y la hondura y el desgarro de los sentimientos que tiene dentro. Y ahora la segunda arma. Si la segunda estrategia era sugerir más que explicar entonces el arma adecuada es la elipsis. O sea, saltarte las explicaciones. No decirlo todo. Eso es como guiñarle al lector el ojo con un guiño de complicidad. Lo elegante es entregar un anillo de oro sin decirle al otro ¡Es de oro! Y lo elegante es llevar al cliente al mejor lugar de la terraza sin decirle ¡¿Te ha dado el mejor lugar de la terraza?! A buen entendedor pocas palabras bastan. Cuando el gran Rubén Darío dice ¿Qué signo haces, o cisne, con tu encorvado cuello? Luego, no te explica me refiero a la interrogación. Por ejemplo, no hace falta decir ¡Eres tan alegre que parece que cuando vienes hay pájaros de colores y peces de colores! ¡Sáltate, él es como sí y él parece! Eres más directo le da mucha más fuerza a la expresión y además creas metáforas y figuras literarias. Por ejemplo Los peces de colores te preceden Vamos a hacer elipsis con el concepto de beso Por ejemplo Tus besos me trinan en los brazos Está diciendo Tus besos son como pájaros y yo soy un árbol y esos besos no han desaparecido se han quedado ahí como pájaro cantando alegrándome el día Fíjate cuántas cosas dices diciendo solamente Tus besos me trinan en los brazos Venga Vamos a hacer más elipsis con besos Otra, otra elipsis A besos me salvaste de ser un sap ¿Qué quiere decir un sapo? Porque yo soy un hombre feo triste, acomplejado y de pronto encuentro una persona a la que le gusto y encuentro mi lugar en el mundo Otro ejemplo Corredor Te brillan en el sudor los besos de tus padres Ahí está diciendo también muchas cosas Está diciendo que cuando corres eres mucho más bello y en una especie de apoteosis veo claramente cómo eres fruto del amor con que te hicieron tus padres una noche o una mañana Y ahora pasamos ya a la tercera arma Los contrastes Estos son importantísimos Si en la tercera estrategia había que sorprender desde la naturalidad una buena manera es en los contrastes Como decía nuestra querida Cecilia Dama, dama de alta cuna de baja cama Esos son contrastes Funcionan muy bien porque de pronto cuando uno ya está cansado del blanco ¡Plaz! De pronto ¡Chum! El negro Otra vez Miguel Hernández referéndose a su niño pequeño cuando él estaba en la cárcel le decía Al octavo mes ríes con cinco azahares con cinco diminutas ferocidades Hay un contraste porque ¿Cómo van a ser diminutas unas ferocidades? He encontrado un contraste en una copla mía En silencio y soledad cuando todo se haya ido apaga todas las cosas y deja a Dios encendido Bueno Me despido de ti poeta Me pongo mi sombrero Quiero ya terminar diciendo que la poesía es después del cielo lo más alejado de los Suez que hay aquí en la tierra Así que gracias por tus poemas No te los guardes Escríbelos ¡Dalos a leer!